Hola, soy Eri Bonilla, creador de esta página web ejerciciodefunciones.com Bien, en los videos anteriores hemos visto la teoría de las funciones, las relaciones Ahora vamos a empezar con algunos ejemplos o ejercicios matemáticos de funciones Primero, fáciles, no tan intensos para que vayamos sentarnos en calor Y luego poco a poco vamos a aumentar la dificultad de estos ejercicios matemáticos de funciones Antes que todo, recordemos que es una función ¿Recuerdas que es una función? Lo hemos explicado en el video anterior, ¿no? Repasemos un poquito Una función es una relación en la cual los elementos del conjunto inicial O también llamado conjunto de partida Le corresponde a lo más un elemento del conjunto final o también conjunto de llegada Bien, eso es una función Ahora veamos algunos ejercicios simples Primero, nos dice así Dominio de las funciones Teniendo en cuenta que el conjunto de partida es el conjunto de los números reales O sea, me están diciendo que el conjunto de partida es el conjunto de los números reales O sea, todos los números reales Determinar el dominio de la función ¿Qué función? Esta F de X es igual a 3X más 1 F de X es igual a 3X más 1 ¿Bien? ¿Cuál es el dominio de esta función? Sabiendo que el conjunto de partida es el conjunto de los números reales Entonces, si el conjunto de partida es el conjunto de los números reales Yo en la recta numérica Esta es la recta numérica Este es el conjunto de los números reales Quiere decir que los elementos van a ser todos O sea, acá está el 0 Acá puede estar el 1 El 2 Acá puede estar el 3 Y así sucesivamente Acá puede estar el menos 1 El menos 2 El menos 3 Y así sucesivamente ¿No? Acá puede estar, por ejemplo, el 1.5 Acá puede estar, por ejemplo, el 2.79 ¿Verdad? Acá puede estar el valor de, por ejemplo, pi Pi que es 3.141516 Etcétera Acá puede estar, por ejemplo, el menos 1.18 Cualquier valor Cualquier valor Porque me dicen que el conjunto de partida Es el conjunto de los números reales Puede ser cualquier valor Enteros Fraccionarios Decimales Raíces Etcétera Cualquier valor Me piden hallar el valor Del dominio de esta función Entonces Si X puede tomar cualquier valor X puede tomar cualquier valor ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál sería el dominio de la función X? Por ejemplo Cuando X vale 1 Esto sería Cuando X vale 1 Esto sería 3 por 1 Más 1 ¿Cuánto vale esto? 4 ¿Verdad? Cuando X vale Menos 20 Entonces sería 3 por menos 20 Más 1 ¿Esto cuánto vale? Menos 60 Más 1 Menos 59 Y así sucesivamente Y así sucesivamente Cuando X vale Por ejemplo Raíz cuadrada de 5 Más 1 ¿Cuánto vale esto? 3 raíz cuadrada de 5 Más 1 Un valor O sea Te das cuenta Que para cualquier valor real De los números reales El dominio ¿No es cierto? Va a ser también cualquier valor Por lo tanto Yo puedo decir Que el dominio De la función F Es también el número El conjunto de los números reales El dominio de la función Es el conjunto de los números reales Esto se puede confundir con el rango ¿No? El rango ¿Cuál sería el rango de esta función? ¿Cuál sería el rango de esta función? Recuerda que el rango Es el conjunto Final ¿No? Es el conjunto de llegada El rango también es el También es el conjunto De los números reales Pero en este caso Me están pidiendo el dominio En este caso particular El dominio y el rango Son iguales Solo en este caso particular El dominio y el rango Son iguales ¿Por qué iguales? Porque pertenecen al conjunto De los números reales Por eso son iguales Pero repito Para este caso particular Únicamente Para este caso F de X Es igual a 3X más 1 No se va a cumplir Para cualquier otro caso Como vamos a ver En los siguientes ejemplos Soy Eri Bonilla Creador del programa De entrenamiento Mi hijo Con buena nota En mate.com Y creador también De otras páginas web Como de Geometría Trigonometría Álgebra Ecuaciones Solucionario Del libro de Baldor De álgebra Así que si tú tienes Algunos inconvenientes O problemas Con estos temas O capítulos Específicos De la matemática Te invito A que visites Esta página web Te invito